Bueno Tania, tus sensaciones después de este debut de este partido, ¿qué es lo que te deja este match? Bueno, creo que para hacer mi primer partido esta semana fue una gran experiencia. Jugué muy tranquila, muy calmada, intenté buscar soluciones, lamentablemente no se dio. Hubieron games y puntos que fueron largos, pero el partido se dio a favor de ella, pero creo que fue un buen partido para comenzar la serie. Bueno, sin buscar excusas, tú llegaste anoche de Estados Unidos jugando en cemento, prácticamente no entrenaste en altura, en arcilla, obviamente eso te afectó, no lo quieres exponer como excusa, pero bueno, lo sentiste, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que estos dos semestres que voy a la universidad he jugado siempre en cemento, y de la noche a la mañana volver a jugar en arcilla fue un poco diferente, un poco raro, la bola volaba aquí porque encima no juego yo en altura, hace tanto tiempo que no juego en altura, y hace recién hoy calenté 30 minutos, llegué ayer de noche, sí, me afectó un poco eso, pero estuve muy tranquila y traté siempre de buscar una solución, pero sí, sí me afectó, la verdad, un poco. Bueno, ahora contra el loco, me imagino, ¿no? Vas a entrenar más tarde, vas a ir adaptándote para mañana, que es otro desafío, ¿no? Sí, ahorita recién acabé mi partido, sí, acabé mi partido y peloteé un rato, unos 20 minutos con Valentina, y me sentí mejor, ahora que termine Camila voy a volver a pegarle un rato más para antes del dobles, y después del dobles voy a seguirle pegando hasta adaptarme para mañana estar mejor físicamente y con mejores sensaciones. Confirmado juegas el doble, entonces. Sí. Y bueno, ¿cómo analizas el nuevo grupo con la gata González Capitana, con Valentina Vargas, nueva jugadora, etc., sin el reasco? Creo que es un grupo muy joven, estamos aquí para aprender, incluso yo, recién tengo 18 años, siento que jugar con este tipo de jugadoras nos va a ayudar a crecer como jugadoras, pero podemos, podemos conseguir el objetivo que tenemos planteado con la gata, y la gata ya me conoce como jugadora y siento que me ayuda bastante dentro de la cancha, entonces siento que tenemos muchas posibilidades, por más de que seamos un equipo joven. Y hay buenas jugadoras, ¿no? Topo, aquí Camila Osorio no jugó, pero estaba ahí en el banco de Colombia, apoyando a su jugadora, hasta Julia Riera, Carlet, que vienen jugando Grand Slam por el doble ETA. Sí, es duro, es duro esta semana con todos los países que nos enfrentamos, pero pienso que si le metemos actitud también podemos sacar partidos y también serias y podemos mantenernos en el grupo americano. Gracias. Gracias. Gracias.